Uno que aumentó su patrimonio entre el 2016 al 2020 fue Jean Alain Rodríguez, el ex procurador de la república. Primero dijo tener 218 millones 47 mil pesos y al salir 240 millones 420 mil. De su declaración resalta que en el 2016 no reporta vehículo de motor, ni de él que pudiera ser entendible por los beneficios que ofrece el gobierno, pero tampoco de su esposa, algo que suena extraño y que confirma que en las declaraciones no se hacen con la rigurosidad de vida. Luego en la última del 2020 reporta un automóvil Lexus del 2013 por un valor de 2 millones de pesos. Este vehículo no había sido reportado en 2016. En la primera declaración dice tener tres apartamentos y en la segunda solo dos, pero no pone su lujosa villa en la romana. Específicamente en Bahía Chabón 4A, que actualmente como podemos ver está siendo remodelada. Tampoco transparenta un bote que ancla en la marina de Casa de Campo y que se está vendiendo en este momento por la suma de 850 mil dólares. También dice tener acciones en Hurinbet Abogados por valor de 42 millones de pesos, igual que inversiones de COI. También aparece como accionista de la empresa Morosos SRL, que dice que está desactivada desde el 2012, pero tiene en el 2020 todavía 8 millones de pesos en acciones. El señor Agaray Rodríguez tiene que estar explicándole a esta sociedad, donde hace más de 20 años, él era aquí ayudante fiscal ganándose un sueldo de 30 mil pesos y hoy tiene más de 3 mil millones de pesos. El verdadero lavador de activos es el procurador general de la República.